Continúan las obras del nodo vial en el crucero a Nuevo Vallarta Complicado el tránsito en el sentido Puerto Vallarta-Bahía de Banderas Por la reducción de carriles hasta más de 20 minutos para lograr pasar como lo verán las imágenes Para notivallarta.com informó Pedro Castillo Gracias por ver el video